y votar, puedes agarrar la pelota y votar, tenemos el marcador 1 por 0, Ciudad de México tiene la pelota tiro, no papá, no papá, hay presión, hay presión queremos ver quién está con Oaxaca, quién está con Oaxaca quién está con Ciudad de México ajá, hizo el cross, que tiene Oaxaca el internacional, ok, recibe la pelota, rápido, epa, a volar, no papá, no papá fuerte ruido para el número 1 de Oaxaca por su movimiento Alan Iverson está en la casa, Alan Iverson, Oaxaca, WP6 número 4, recibe su compañero, recibe zona de peligro, relajado Alan Iverson, ahora defiende 2 por 1, 8 minutos, se prendió el ambiente, es la final, es la final, domingo último día de la final nacional, estas son las preliminares, tan solo son las preliminares quien gana, quien pasa a la siguiente roca, un tiro, un tiro los de Oaxaca hacen ruido para que falle eso, Alan Iverson tiene la bola, peligro, epa, a bailar, epa, a bailar, que pasa papu hola, buenos días, llegó el basquetón real check it out, presión, ajá, sigue la presión, rápido también, pide, epa, bloqueo, selecta defensa, Oaxaca, quien dice, Oaxaca, 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 Oaxaca ¿Quién tiene el poder? México City, México no es presente Gigi, aquí tiene el control, quien tiene el control la visita, se le pierde la casa, le pierde la casa ciudad de México hoy oh, oh David Duran, David Duran, número 4 toma Gigi, Duran, número 4, Duran no de Oaxaca, hace el ruido para que falle vamos Ciudad de México, presion, presiona presiona bloquealo la tiene, tiene el tiro, se fue Durán Tiene la bola, recibe Alan Iverson Alan Alan Necesitamos el apoyo de México City Ciudad de México El apoyo para su equipo No apoyan Oaxaca, ¿qué es lo que es Oaxaca? Chambo, te dibujaron una tapa en el rostro Lanza, lanza, líder Choque Alan Iverson Don Papal Agresivo ¿Qué pasa en Oaxaca, California? Oaxaca, California Oaxaca Time Oaxaca, Alan Iverson Número 1 Ciudad de México Defensa 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 Ciudad de México Rebote Ay Ok, a bailar Comienza el baile La danza Epa Epa La locura Para quien me da un fuerte ruido MVP MVP Dilo MVP Let's go MVP 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 ¿Qué pasa líder? Talento de Oaxaca Talento de Oaxaca Talento de Oaxaca La presión Ciudad de México Vamos menores Vamos hermano Mayores Mayores México City Defense México City Defense 4 por 2 El cross La tiene Durán Ajá El choque Reciben el centro Showtime This is Showtime Epa Toma Ok, defiende El espate Por el espate Por el espate El pibe Pibe Rebote Defensivo Número 4 Pasando Número 3 En la salida Busca el giro Lo choca Por el espate Let's go Here we go La pide El espate Vamos Juego de hombres Rebote Defensivo Ay, ay, ay Zona de peligro Let's go Face 2 Face Face 2 Face Face 2 Ay Si va a este México Quienes tiro Suca Ok, ok Fasta aquí deportiva Le quitaron la gorra El árbitro Se molestó El árbitro Le quitaron su gorra Sin gorra ¿Dónde está la mente De México City? Oaxaca Ruido Oaxaca Ruido Para que falle Está fuerte ¿Dónde está el esfuerzo de Argentina? ¿Dónde está el ruido? ¿Dónde está el ruido? ¿Dónde está el ruido? Y se fue arriba Se fue arriba Se fue arriba Aló para Oaxaca Dos minutos Dos minutos Con ese doble Se fue arriba Ciudad de México La casa se respeta México City ¿Qué dice? ¿Qué dice Oaxaca? El gringo Durán ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Se les recuerda Que pueden pedir un tiempo? Tienen un time out Alan Vamos, pibes Pibes número 3 Gino Agni ¿Qué pasa? ¡Pibes número 3 Tapa, feta Aja los árbitros Respeto para los árbitros ¡Va, va, va! Se va Pantalla Fuerte ¡Fuego de balón! México City, México tiene el control CDMX ¡Epa! ¡Toma! ¡Qué ofensiva! ¡Qué ofensiva! Sin querer, sin querer Si lo estás disfrutando Lo que es fuerza y ruido ¡Todos! ¡Todos! ¿Qué pasa público? Este es el público que está encendido ¿Qué es lo que es? ¡Eh! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Por el empate! ¡Cambio! ¡Pasis! ¡Guerranos! y estos menores hoy en día lo que se aprenden vale yo no entiendo yo no entiendo díselo el segundo se acabó cuando queda qué pasó se acabó es una pita es una zorra, es una pita